Estas actitudes que se ven en diversos agentes de la fuerza de seguridad no hacen más que alterar el orden democrático, no hacen más que perturbar a los argentinos. Y básicamente, como dijo la Presidenta, no ha sido casualidad que en estos días, justamente cuando reivindicamos 30 años de democracia, siempre los días de diciembre tenemos este tipo de actitudes que deben de poner, que deben allornarse a los procesos democráticos, todas las fuerzas políticas, todos los argentinos queremos vivir en democracia. Es imprescindible que los argentinos discutamos qué tipo de fuerzas policiales queremos, qué tipo de agentes policiales con sus facultades, que deben cuidar al pueblo argentino y no deben extorsionarlo, por lo tanto, es una etapa necesaria. Y en esa etapa deben estar los agentes policiales de todas las policías de las provincias a debatir, no solamente la ciudadanía, no solamente la política debatirlo, sino lo debemos debatir con ellos, porque es muy importante que se comprometan con los valores democráticos. Hoy no es la celebración que hubiésemos querido, por los hechos que son de dominio público, pero nada puede detener la marcha del pueblo argentino en avanzar en la ampliación de derechos, en la ampliación de la justicia y en la ampliación de disfrutar los beneficios de la libertad y de la igualdad de todo el pueblo argentino. La paz interior forma parte del preámbulo de nuestra constitución. También nos emocionábamos en el 83, yo siempre voté al peronismo, pero en el año 83 nos emocionábamos con el preámbulo cuando se hablaba de garantizar los beneficios y la paz interior. Y la paz interior es un don de todos los argentinos que tenemos que trabajar para que podamos vivir en paz, en libertad y la paz social sea el camino en el cual cada argentino exprese sus reclamos, sus aspiraciones, sus anhelos, pero en el marco del respeto a la ley y en la vigencia plena de las discusiones. Está todo planificado, todo organizado, sino como se explica que tres canales o cuatro canales pasen como si estuvieran en cadena, diciendo lo que ya se terminó, pero que ellos lo empiezan cada minuto, lo pasan cada minuto, escuchaban la radio de ellos, también decían lo mismo, todo lo que tienen los tiempos de Clarín decían lo mismo. Y después que un policía o dos o diez o cien vayan a los supermercados en moto a decir cierren porque ahora va a haber saqueo, si eso no es organizado, ¿qué es? Me parece que la Presidenta ha dado un acto emotivo, muy profundo, que reivindica estos 30 años, que obviamente da cuenta de lo que falta y dice que lo que falta está convencida, como estamos convencidos el conjunto argentino-argentino, que se logra por esta democracia y me parece que también es la mejor respuesta a quienes quieren generar estos hechos de violencia y también una cosa muy importante que es de las cosas pendientes y lo que habló la Presidenta es que hay que avanzar sobre las transformaciones que necesitan las fuerzas de seguridad en cada una de las provincias, ¿no? Y esto me parece fundamental, la política de seguridad democrática, entendiendo que hay que hacer esas transformaciones en la policía, que las mejores políticas de seguridad son la inclusión social y como dijo la Presidenta, la mejor política de seguridad es la conducción política, civil de esas fuerzas de seguridad que hay que transformar y que hay que democratizar profundamente.